Bueno, el alumno que va a cerrar con broche de oro este concierto es muy especial cuando come y cuando comparte esa comida Erasmo Catarino González Delgado de Xolopatlahuac, Guerrero ¿Qué pasa Alan? ¿Cómo estás? Mira nada más, mi niño, muy bien, se ve muy ad hoc para esta noche mi queridísimo Erasmo ¿Todo bien? Todo bien Bueno, déjame decirles rapidísimo que al terminar este concierto se acaba la gran promoción Marque ya el teléfono que está apareciendo en pantalla y contrate Infinitum en versión kit inalámbrico Navegue al doble velocidad por el mismo precio y llévese en Infinitum una tarjeta de red inalámbrica con valor de 700 pesos Completamente gratis, haga esa llamada, además puede ver estos chamacos, pues 24 horas y en tiempo real Estaría bien que hablen, ¿no? Estaría bien, ¿verdad? Y que contraten porque no se van a perder de nada lo que está pasando Bueno, oye a ver, a ver, ¿cómo es esto? Ya habíamos hablado de la comida, yo sé que comes y que no comes Pero esta semana, aparte de que te haces tus... ya habíamos hablado de los huevitos y de esto y de lo otro Cuando comes no compartes Ah, no, Alan, mira, yo creo que todos, este... Eh... sí compartirían una, dos, tres, hasta cuatro veces, ¿no? Pero ya no O sea, que tú estés cocinando, ya me invitas una vez, dos, tres, cuatro, cinco veces y este... Que tú te estés quemando con el aceite y yo llego, ¿me das? ¿Me das? Oye, bueno... Eso fue porque les platico que esta semana pasó eso con Joana, una, dos, tres, cuatro, cinco y Joana le trató de quitar su comidita No, no, yo ya lo hablé con todos, ya con todos Ah, ya, 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 ya O sea, así es algo, ya soy pues Así se antoja, entiende Pues sí, pero pues que me ayuden, que no sea malas, te ayudo a calentar la tortilla o qué onda, ah, pero pues... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Oye, esta canción que interpretas, yo sé que desde que entraste yo creo a la academia, has querido interpretarla En especial porque pues se la quieres medio dedicar a tu comadre Joana, ¿no? Ah, sí, este, antes de que ella saliera, habíamos comentado así, este, que me hubiera gustado cantar esta canción Yo ya la había escuchado y me gustó Y una de las personas que me gustaría que me ayudara, dije, fuera Joana, ¿verdad? Por motivos que ya verán, ahorita Ah, ya, 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 ya Pues se me concedió y cuando ella... ¿Se le concedió a ella? No, se te concedió a ti No, a mí también se me concedió Porque una de las personas que escogí para que regresara a la casa fue a Joana, ¿no? Y pues porque la estimo igual que todo el mundo Y porque querías decir, yo le tengo que cantar a mi Joana esa canción Ah, no, claro, claro, tiene que bailar conmigo esa canción ¿Crees que has cambiado, mi querísimo Erasmo, desde antes de la academia a la actualidad? He cambiado demasiado ¿Sí? He cambiado demasiado ¿En talento, en voz, en carisma? Yo creo que en todo A ver, si es cierto, vamos a ver esto de Erasmo ¡Ay! Hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir No solo para ti Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Gracias Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece nuestro amor O sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás En este dolor Dolores vienen y van Pero no el amor Te vienes encima de mi vida Bon, bon, bonita manera de llegar Que ya no toca Ne pano calpa Mi eke es kineki Ne chahuasque ¿Qué estás adentro? El baile Pues el baile No lo comentamos, ¿no? No, no hay que comentarlo Yo digo que así está bien, ¿no? ¿Cómo ves tú? No lo comentamos Mejor me convidas de tus huevitos cuando hagas, ¿no? Ah, seguro que sí Ya sabes, Alan No ¿Qué te pasa? No, te voy a invitar ¿Qué te pasa? Mira, Alan Eres muy mal pensado Yo no sé qué estás pensando ¿En qué estará pensando, Alan? ¿Ves que me pusiste unos ojos así? No, sí, Alan No, pues una vez Dos, tres veces Bueno, no hablamos del baile Yo creo que sí has cambiado Yo creo que has mejorado Ya te veo más abierto Más dicharachero Ya tienes compañeros Me da muchísimo gusto, Erasmo Hasta sudaste, compañero Sí, así es, Alan Pues muchísima suerte Tu canción se te ha cumplido A Joana también se la ha cumplido Y ojalá que sea una gran interpretación esta noche Gracias, Alan Luego nos veremos, compañero Cuídense mucho Erasmo Catarino González Delgado De Chalpatlagua Guerrero está listo con esto que dice Son tus perras jóvenes Y ahí les va, chiquitas Pa' que bailen y se acuerden de este prieto Ven pa' acá, güera Son tus perjúmenes, mujer Los que me sulivellan Los que me sulivellan Son tus perjúmenes, mujer Son tus perjúmenes, mujer Los que me sulivellan Los que me sulivellan Son tus perjúmenes, mujer ¿Y qué comen los pajaritos, chiquita? Masita Masita Tus ojos son de colibril Ay, cuando me aletellan Ay, cuando me aletellan Tus ojos son de colibril Son tus perjúmenes, mujer Los que me sulivellan Los que me sulivellan Son tus perjúmenes, mujer ¿Y por qué tan trompuda, güerita? ¿Quiere beso? Venga pa' acá Ahí está Tus labios, pétalos en flor Cuando me sulivellan Cuando me sulivellan Tus labios, pétalos en flor Son tus perjúmenes, mujer Son tus perjúmenes, mujer Los que me sulivellan Los que me sulivellan Son tus perjúmenes, mujer Azótame, chiquitita Pero acabame de criar Tus pechos, cántaros de miel Cuando me sulivellan Cuando me sulivellan Tus pechos, cántaros de miel Son tus perjúmenes, mujer Los que me sulivellan Los que me sulivellan Son tus perjúmenes, mujer Y qué buenos cueros, compadre Pa' sacar las mejores correas Pa' mi yunta Tu cuerpo Tu cuerpo, chúcaro, mi bien Ay, como mi alma, ella Ay, como mi alma, ella Tu cuerpo, chúcaro, mi bien Y bueno, por último, raza Visiten, guerrero Esta es una invitación De su amigo el sureño Y echa la banda Que se me duermen Son tus perjúmenes, mujer Los que me sulivellan Los que me sulivellan Son tus perjúmenes, mujer Son tus perjúmenes, mujer Los que me sulivellan Los que me sulivellan Son tus perjúmenes, mujer Son tus perjúmenes, mujer Los que me sulivellan Los que me sulivellan Son tus perjúmenes, mujer Ahí está Erasmo, Catarino, González, Delgado, Chalpatlagua, Guerrero El público feliz esta noche en este concierto El 14 de la cuarta generación de la Academia Y vamos en este momento a escuchar las últimas críticas Y comienzo con Oscar Sarkis Maestro Erasmo, bien dicen que los patos no le tiran a las escopetas Pero me voy a atrever a corregir al maestro Usted no ha cambiado demasiado, usted ha cambiado suficiente Salvo en un detalle, y nos divirtió muchísimo escucharle Aunque seguramente ahí en Chalpatlagua van a recibir varias notas de reclamo diplomático De Nicaragua les van a decir que le regresen la canción a Carlos Mejía Godoy y los de Palacahuina Seguramente también de los años 20 le van a decir que le regresen el Charleston Y seguramente de Sinaloa van a decir que le regresen a la banda Pero estuvo divertido, nada más que usted está corriendo un riesgo muy grande Si no se da la mano con la cuadratura y cancela su talón de Aquiles Lo van a corregir porque usted va a tener que tener una carrera artística Y creo que a personas que sufren lo de usted Lo que hacen es que los conectan a un metrónomo Que a su vez está conectado a la corriente alterna Y en cada tiempo fuerte le da una descarga Mejor aplíquese porque es bien doloroso Sí funciona pero es bien doloroso Corríjalo para la próxima semana por favor Porque la pelea está dura Gracias Última crítica de Ilse Maestro, bien por las ganas, bien por lo divertido, lo alegre Pero fue muy notorio el no ir al tiempo, la descuadrada Entonces sí se tiene que aplicar ahí, maestro Sí se tiene que aplicar ahí porque usted sí Sí tiene que estar allá afuera cantando y divirtiéndonos Por favor aplíquese, cambio y fuera Último cambio y fuera de Ilse Lolita Cortés Última crítica Fue lo que han dicho con respecto a que se ha descuadrado Sí, te has descuadrado Pero retomaste muy bien En todos los momentos que te descuadraste Lo supiste tomar muy bien Fue algo muy divertido Fue algo en donde tú te divertiste En donde todos se divirtieron y lo hicieron muy bien Por cierto, felicidades Yo creo que fue una linda manera de cerrar esta noche Hay que cuidar nada más eso Y nos veremos en otra balada Porque espero que nos sigamos viendo Buenas noches Última crítica de Arturo López Gavito Yo voy a venir a guardar la fiesta aquí Y a hablar como me parece que se le tiene que hablar a un alumno Que en términos de producción Se le brinda todo como se te brindó a ti Las alumnas bailan Los otros alumnos bailan Te ponen un telón Te visten Te dan recursos ¿Y dónde está el Erasmo humilde que yo conocí cuando entró a la academia? ¿Dónde está el Erasmo que tenía los pies plantados en la tierra? Erasmo, la televisión son dos minutos Es muy rápido Pasa así Cuando te ves La gente cambia de canal Y ya no te vuelven a ver Y hay mucha gente que pasa su vida Intentando perpetuarse en ese momento A ver, perdón, perdón Una cosa ¿En dónde viste que había perdido la humildad y los pies? Si me dejas terminar, lo voy a decir Oye, yo te hago preguntas como tú me las haces Contéstamelas, por favor Voy a terminar y ahorita te digo Y justo En esa entrevista con Alan Thatcher Cuando te preguntas sobre no sé qué Y que si has cambiado Tú dices que has cambiado mucho Y yo creo que no es justo No es justo por ti Porque si lo que hiciste fue sacar tu esencia Entonces di Están ustedes viendo mi esencia esta noche No Erasmo, esta manera en la que cantaste No es mejor que las otras maneras que has cantado Antiguo, anteriormente Fue una broma Fue un chiste Fue una comedia Fue para reírse Pero entonces, señora, no se enoje Tengo todo el derecho a hacer lo que se me dé la gana ¿A qué nivel estamos aquí? Y entonces, me pongo a pensar Si ese conde de Chalpatláhuac No puede regresar a lo que era Al conde que se deshacía Y que sacaba el corazón cuando cantaba No el que confiaba, bailaba Como lo vi hoy Si la canción se prestaba, me parece bien Porque se prestaba ayer a una justificación Pero Erasmo Tú nadie Tú como nadie Dentro de esa casa Tiene que comprender Que uno nunca debe de olvidar De dónde viene Y las razones Por las cuales Estás aquí Mi crítica a la semana que entra Va a ser Cuando interpretes En excelencia O como lo puedas hacer Una canción Y no con un show Y una coreografía montada Gracias Erasmo Buenas noches ¿Lolita algo? Gracias Espérame Erasmo, por favor Erasmo A ver Yo quiero saber Como siempre Preguntas Y criticas Arturo Arturo Voltea ¿Y qué te pareció el numerito? Malísimo Malísimo Ahora La canción Si te das cuenta Que no es para interpretar mucho Es una canción Para divertirse Y fue lo que hicieron Exactamente Y si tú te acuerdas Cómo cerré la crítica Fue Que cuando cantara una canción Que yo pudiera criticar Y no una coreografía cómica Lo iba a hacer Yo creo que él hizo Vendrá la semana que entra Yo creo que él hizo exactamente Todo lo que sus maestros le dijeron Y lo hizo bien Lo hicieron bien ellos Él estuvo tratando de estar en la cuadratura Siempre Lo intentó La entrevista con Alan Perdóname Yo no creo que el maestro Haya perdido su esencia Yo no creo que haya perdido Esto no ha terminado Yo no creo que haya perdido Ni se le han despegado los pies Para nada Creo que simplemente Cuando ha dicho He cambiado Es que ha vivido cosas Que yo creo que él jamás pensó Que iba a vivir Es una persona mucho más confiada Creo que se siente mucho más tranquilo En el escenario Todavía no termino Se lleva muy bien con Alan O sea, perdón La esencia La esencia el señor La tiene Es otra persona Escúchame Ay, pero ¿por qué? Este no es el show de Lolita Cortés Esta es la academia ¿De qué hablas? De la manera en la que te estás expresando Y como lo estás haciendo Entiéndeme una cosa Que si nosotros no somos exigentes Con los alumnos Con alumnos como lo han hecho No le puedes decir Que perdió su esencia Y que despegó los pies del piso Eso sí que no Eso sí que no Por una entrevista No tiene nada que ver Tiene razón Ya Perdón Tiene toda la razón Perdón Toda la razón Irse, ¿querías decir algo? ¿Puedo comentar algo? Sí, ¿no? No sé No sé siquiera Sea lo que Gavito quiere decir No voy a interpretar Pero para como yo lo interpreto Es que de alguna manera Erasmo nos gustaba más Como era antes Está muy bien Todo lo que hacen los maestros Esta es una academia Para aprender Pero nos falta De repente Ver en todos Un poco más De ustedes mismos Están haciendo Muy bien Los movimientos Que les piden Sus maestros Exactamente Como lo han practicado Con el maestro Pero a mí me gustaría Ver un poquito más De intuición En todos ustedes Y a usted maestro Yo también lo extraño Yo no opino Que a usted Se le hayan despegado Los pies del suelo Pero a mí me encantaba La esencia De Erasmo Catarino De donde usted venía Eso era lo que a mí También me gustaba Y prefiero verlo así A una coreografía Obediente Eso a mí no Tampoco me A mí tampoco me gusta Yo creo que lo que Estamos viendo Es crecimiento Y es lo que hemos estado Pidiendo domingo Otras domingo Un crecimiento Y aquí lo tenemos Cómo está creciendo O sea por favor Bueno Ahí está Gracias A ver Sí Arturo Ya que Perdón Ya que nos Oscar Sí Ya que nos estamos Explayando Yo sí quiero abundar Yo quiero decir Que yo veo A Erasmo El mismo Por eso dije Que cambió Suficiente Y que él es La misma persona Lo hemos estado Varias veces Que ya tiene Una humildad Consustancial No se va a crecer No se va a volar la cabeza No tiene ningún defecto Que no puedan curar 117 voltios Aplicados juiciosamente Gracias Para la cuadradura Erasmo pidió la palabra Con todo respeto Este Disculpe No, no, no No entendí muy bien En qué he cambiado Yo siento que Sigo siendo igual Si el comentario Que hice allá Con Alan No fue por su ver Ya Pues así soy He empezado a lo mejor A quitarme un poco Lo tímido Porque Yo cuando llegué Pues no hablaba La mera era para nada Hoy Empiezo a conocer más Mis compañeros Tengo más relación Con ellos Pero siento que no he cambiado Pero siento que no he cambiado A lo mejor Es que era Es muy Hay una línea muy delgada Entre elevarnos Por ser adulados Por el público O por los propios críticos O por los propios críticos Y perdernos entonces Se ha ido desenvolviendo Se ha ido desenvolviendo Y se ha ido desdoblando A lo largo de esta academia Tú cuando estabas Ahí sentado Con quien conduce El programa Dijiste que habías cambiado Entonces Tan importante es Cuando tú Como cantante Estás desenvolviéndote En una Entrevista En un medio de comunicación Como lo haces En el escenario Las dos cosas Son igual de importantes Porque la gente Lo toma en cuenta Y el público A partir de ahí Genera una opinión Gracias Erasmo Gracias a nuestros críticos Gracias Erasmo Sí La pregunta Digo Ahí está Sierra de Guerrero Voten por su maestro Y amigo Enviene el mensaje 220-2020 Terminación 08 Erasmo Todavía quiere seguir Con esas clases Con los mejores maestros De México Apóyelo Porque él podría ser Uno de los expulsados Así como todos los demás Esta noche Gane 250 mil pesos Y si Arturo Era un poco La idea Como decía Lolita Creo que era más Una pregunta De que yo conocí Un Erasmo introvertido Empezando la academia Y que ahora lo veo Más extrovertido No por eso Que decir que sea Una persona Pues con los pies Fuera de esta tierra Era un poco Por ahí La idea De que han cambiado Que se han preparado Que han mejorado A nivel De voz Y creo que por eso Fue que transmitimos Cada uno de estos Videos Para que usted recordara Un poco Cómo habían empezado Estos chicos Antes de la academia Y cómo Están Al día De hoy Era solamente eso Estos chicos